Un tráiler que transportaba combustible ardió en llamas durante la mañana de este jueves en la región de Páscuaro, hecho que solo dejó daños materiales. La situación se registró sobre la autopista siglo XXI en las cercanías de la colonia Loma Linda. Se apreció que el vehículo es uno con doble remolque cargado con gasolina. El incendio fue alertado al número de emergencias 9-11, así que bomberos locales acudieron a la ubicación y combatieron la lumbre hasta que la sofocaron. Se apreció que la cabina del referido tractocamión terminó totalmente calcinada. Los vulcanos enfriaron los contenedores para evitar un incidente de mayor peligrosidad y al final el vehículo fue retirado de la escena y se reabrió el paso a los automotores.